En un orden asesino jerárquico, nunca llegarán tus gemidos hasta el lático, lático, el lático, no, no. Despreciado un imperio mediático, criminalizarán tu pobreza desde el lático, lático, el lático, no, no. Son los esclavos y el esclavizador, colonizados y el colonizador, los dominados y la clase dominante, los desafiados y el desahuciador, los explotados y el explotador, causa y efecto de los pueblos errantes. Y ha saltado cinco o seis, por las vallas del horror, los reciben con rencón, con violencia y represión, el desprecio que ejercéis, algún dios lo comeréis, los persigue a la muerte, no les queda otra opción. Huyen de unas tierras arrasadas, por las guerras y la esfoliación, saqueamos y matamos desde el lático. Ni tú ni nadie puede parar al que tiene hambre y dignidad. Sois invisibles al poder, sois los que van a inmuderte, sois carne fácil de explotar, sois a las que matan en el mar. ¡Me quiero! Y es que ya no se acordáis, en la playa un niño grado, el rey fue asesinado, Europa lo ejecutó. ¿Qué? ¿Cuántos muertos ya van hoy? ¿Cuántos muertos ya van hoy? Este drama humano ya es un drama cotidiano. Huyen de unas tierras arrasadas, por las guerras y la esfoliación, saqueamos y matamos desde el lático. Huyen de unas tierras arrasadas, por las guerras y la esfoliación, saqueamos y matamos desde el lático. Huyen de unas tierras arrasadas, por las guerras y la esfoliación, saqueamos y matamos desde el lático. Huyen de unas tierras arrasadas, por las guerras y la esfoliación, saqueamos y matamos desde el lático. Huyen de unas tierras arrasadas, por las guerras y la esfoliación, saqueamos y matamos desde el lático. Huyen de unas tierras arrasadas, por las guerras y la esfoliación, saqueamos y matamos desde el lático. Huyen de unas tierras arrasadas, por las guerras y la esfoliación, saqueamos y matamos desde el lático.